Tal vez porque la familia poderosa decidió Una noche triste para muchos Estúchala Vamos a agarrar pareja un tema, nuevo disco estreno Se llama, se titula La noche triste Sabor Estúchala papá Para toda mi bandota De producciones mata viejitas Suéngame la cumbia ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Cumbia Desde el gamacho Llegaron todas mis Estrellotas, estrellotas Una estrella yata, Siqui Barrio Venga por famoso Big Boss Esa es guerra Júdi Castillo Para el príncipe y el estúdivo y el parquitos Para Blaine y Alinsay Mi muñeca Mi muñeca perea Juanito J. Genial, triste, terco, 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 terco En sombra, I.U.S.L.S.K. ¿Ves que? ¡Lobos, lobos! ¡Lobos! ¡Órale! Juanito J. Ya llegó el Chistará Y el famoso chaquito con piel Manas en el corazón Y ahí se volvió a ir por ahí. 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 Y ahí se volvió a ir por ahí.